Aunque en Santander se han descartado más de tres posibles casos de coronavirus en menos de dos meses, después de confirmar el primer caso en Colombia, las autoridades extremaron los protocolos de seguridad y habilitaron el Hospital Internacional de Colombia, la Clínica San Luis y Comuneros, para tomar las pruebas de coronavirus. Sin embargo, todos los centros de salud de Santander deben estar preparados para atender a los pacientes que tengan síntomas del virus. Nosotros recibimos lineamientos desde el Ministerio de Salud con la colaboración del Instituto Nacional de Salud y hemos revisado la parte de cómo estamos preparados cada institución. Cada institución debe garantizar un aislamiento epidemiológico si se llega a presentar un caso. Hoy que sabemos que hay un caso en Bogotá, ya tenemos que activar nuestro plan de continencia y estar preparados para la atención de esos pacientes. ¿Qué es estar preparados? Pues tener un área donde voy a aislar el paciente sintomático respiratorio que me llegue, dejarlo independiente mientras me sale el panel viral para saber si es sospechoso o no es sospechoso y de acuerdo a eso seguir el esquema de manejo. Hay que ser claros, el coronavirus, igual que cualquier gripa, no tiene ningún tratamiento. ¿Qué hay que hacer? Abundantes líquidos. Tomar abundante líquido y segundo, acetaminofén para el malestar. No hay ningún otro medicamento para eso. A su vez, las instituciones de salud en Santander reiteran a los ciudadanos no alarmarse y solo asistir al médico en caso de riesgo.